Se acerca la segunda edición del Trevelyn Flying Stall y llegaron lo que más estábamos esperando, las hélices. Le queremos agradecer a Diego, a Marcela y a toda la familia Clerici. Vamos a abrirlos y se los voy a mostrar. 208 milímetros, 85 centímetros de paso, es el tractor que vamos a usar este año en la competencia de STOL. Es una hélice, es una locura, es hermosa. Me pusieron a pedido unas gomas protectoras ahí, el borde de níquel. Gracias Diego, la verdad que te pasaste. Ahora la vamos a poner en el avión y la vamos a probar. También tenemos acá otra hélice, que vamos a hacer una prueba de comparación. Tiene un formato completamente distinto. Es una pala con otra forma. Esta tiene de paso 40 y mide 2 metros 13. Es un poco más larga. La pala es más ancha también. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a probar las dos y ustedes dirán a ver cuál empuja más. Ahora estamos esperando que levante temperatura de aceite el avión. Vamos a probar ahora la hélice original del avión que es 76 pulgadas de diámetro y está en este momento en 52 pulgadas de paso. Vamos a ver cómo responde y después vamos a probar las otras dos. Voy rodando al punto y crezó a pista para no tirar aire al hangar para hacer la prueba de motor. Mientras estoy esperando los 110 y 111 grados de aceite. 1.000 vueltas. Corte de mezcla. Relentí. 800 vueltas, perfecto. Bueno, estoy en condiciones. Bueno, bueno, en las condiciones es lo mejor que voy a poder despegar con esta hélice. Están muy ch**tas las condiciones para b*****. No les puedo ni sacar los flaps del rebote. Vamos a cambiar la hélice. Vamos a sacar la hélice original ahora. A ver cuánto pesa esta. 5 kilos 344 gramos. La otra hélice en estático... Uy, mirá el viento que levantó. En estático daba 2.400 vueltas y en vuelo... Daba 2.500 vueltas. Ahora vamos a probar esta con toda. Esperemos que el viento se alinee un poquitito nomás, porque está muy del oeste, está muy cruzada la pista. Y en ascenso. En el peor de los casos, si se complica, lo seguimos mañana. Bueno, tuvimos que guardar todos los aviones adentro. Vivimos en la Patagonia. El clima acá cambia súper rápido, súper, súper rápido. Ya estaba en el vuelo que hicimos recién con la hélice original. Ya estaba bastante inestable y se estaba rotando el viento. Se incrementó, no sé si se escucha o se ve el gazebo que tenemos ahí adentro. Voy a cerrar el portón de largar porque en cualquier momento puede entrar un ventarrón. En primavera y en verano, a partir de las 11 y la 1 del mediodía, se levanta siempre bien. Lo malo es días como hoy, cuando se levanta remolinado, cuando se empieza a girar, cuando el centro de presión del valle se corre y nos queda el factor que sopla por el lado, por el lado, por el lado. No está cómodo para volar y menos para estar trabajando con esa agresada de afuera que está cómodo para el patado. El viento aumentaba, orientado en una dirección que no nos permitía realizar las mediciones que necesitábamos. Nos dispusimos a cerrar el hangar y trabajar adentro, esperando que la mañana siguiente el viento esté en calma. Bueno, vamos a probar la otra hélice. Nos queda esta y ya le ponemos el tractor. Vamos a probar esta. Bueno, estamos con la segunda hélice. Ya probamos la original. Ahora vamos a probar esta otra, que es Corte Cato. Ahí puse la cámara para que se vean las RPM. Vamos a esperar que caliente un poquitito el aceite. Ya tenemos todo seteado acá. Tránsito Trevelling, el Golf Blago Yankee en marcha en plataforma de Patagonia Wishpilot. Una aeronave. A ver cuántas RPM da en estacionario. Muy bien, nada. Muy poquitas RPM da. La cola del avión la levanta, pero bueno, como se ve acá en las RPM, son muy poquitas en estacionario. Tenemos el Trim en Take Off. Ahí está. Vamos a darle potencia de nuevo, vamos a ver cuánto levanta la cola. Vamos. Bueno, estamos para el primer despegue. Tránsito Trevelling, el Golf Blago Yankee, Rueda 2-2 para despegue. Bueno, vamos a ver qué sale con esta hélice. Acá se va a ver la velocidad, las RPM, las temperaturas, ray de ascenso y altímetro. Vamos en la raya de cero. Ahí estamos. Y vamos a despegar. Despega del Golf Blago Yankee. 20, 30, 40, 50. No, no despega. Se hunde, se hunde. No, vamos a aterrizar. No me gusta. Negativo. No tiene power. Le falta potencia para trepar. Se muere. Vamos a poner directamente la hélice que va. Podría haber salido a volar, pero no se justifica. Como que le falta un cuarto, un tercio de potencia al avión con esta hélice. Levanta la cola en estacionario, se ve que mueve aire. Pero no. Luego de confirmar que la hélice no producía la tracción que necesitábamos, nos quedaba solo una chance para saber si teníamos la hélice indicada para la competencia STOL. Y esto es lo que pasó. ¡Suscríbete al canal!